Música de fondo, el Freddy Morera Fice, fice, tíngatele a tu ánima. Fice, fice, tíngatele a tu red y morera. Dime cuándo es, dime cuándo es, dime cuándo es, que te lo voy a meter. Dime cuándo es, dime cuándo es, dime cuándo es, que te lo voy a meter. Y dice Yu Yu Yu.